Bueno, ¿cómo estás ya en el aeropuerto? ¿Qué sensaciones tenés? Un poco más nervioso que antes, ansioso, quiero irme, quiero llegar, quiero competir, quiero conocer todo lo que es la villa, conocer la piscina y bueno, conocer el ambiente. Bueno, decime un mensaje para tanto tu familia, amigos, como toda la gente que te sigue de Uruguay. Bueno, no, el agradecimiento enorme a todos los que siempre me apoyaron, mi familia más que nada, mis amigos, el club, bueno, hay mucha gente para nombrar. Y yo medio que a veces me olvido, me puedo llegar a olvidar de gente, pero bueno, más que nada, gracias a todos esos.